Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a este tu canal Farándola Perú y más Así empezamos con lo último de las noticias el día de hoy Bania Bludau e Isabela Acevedo, ex parejas de Cristian Domínguez, se conocen por primera vez Primero ingresó a la pista de baile Isabela Acevedo y luego Bania Bludau Quienes tuvieron que competir para saber quien entraba en competencia y quien se iba a zona de fuego Tras ingresar a la pista de baile, Bania Bludau no tuvo reparos en saludar Y decir que hasta en ese momento no la conocía No, pero es amiga de amigos, ¿puedo acercarme? Luego Bania Bludau tomó la palabra para hablar sobre Cristian Domínguez Dejando en claro que él es un ex pasado El señor Cristian Domínguez es mi tatara 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 ex No es mi ex, ni mi actual, es mi tatara tatara ex Es mi ex ex Por su parte Gisela Valcarce le envió un mensaje al cumbiambero Cristian, yo te dije que iba a respetar Yo no te mencioné Mientras tanto, en el duelo de baile, ¿qué le pasó a Bania Bludau? ¿Se olvidó los pasos? ¿Le intimidó debatirse a duelo con Isabela Acevedo? ¿O solo improviso? ¿Y ustedes qué opinan sobre el baile de Bania Bludau e Isabela Acevedo? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye